Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Hola, hoy es martes 22 de febrero del año 2022. Bueno, hay que estar dispuesta a cambiar hoy para esos 27 años que te faltan. Ay, hermoso, muchas gracias. Pues fíjate que me dio el COVID y me ando ahogando. Yo todavía estuve 45 días en el hospital, hace como un mes que salí y estuve con oxígeno todo el tiempo. Ahorita me doy cuenta que cuando voy a las tiendas me ahogo, siento que me asfixio, me sofoco. Cada vez estoy mejor, pero igual tengo ese problema de... Es normal, es que tus pulmones apenas están recuperando de eso que pasaron. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Listo, entonces, ¿qué va a cambiar? Porque lo del COVID hay que esperar porque eso es un tiempo de recuperación. Pues sí, sí quisiera quitarme, este, ¿cómo se llama? Pues, en todas estas situaciones en las que estuve, ahora que estuve en el hospital, imagínate que me está ahogando y dice una señora, una enfermera, señora, hoy vas a morir, hoy vas a morir. Y yo digo, oh, claro, ¿con qué seguridad? ¿Y qué problema hay? Yo no le digo eso, pero sí le digo que va a morir. Que no va a ser hoy, sí, que va a ser dentro de 27 años. Pero si es algo que tenemos seguro, ¿es eso? Ah, eso sí, ¿verdad? Digo yo, ¿qué exacta para saber qué era Preside ese día? El día 22 de diciembre. No, 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 no. Lo que pasa es que la manera de hablar de muchos mexicanos y colombianos es, hoy, hace un año me casé, hoy. Oh, sí. Hoy, dentro de 27 años estás a morir, hoy. Sí, sí, sí. Hoy empiezas a contar. Listo, entonces la enfermera no dijo nada raro. No dijo nada raro. Nada raro. Ya, ahí está, está bien. Decir que dentro de 200 años, tus huesos no sabemos en qué cementerio van a quedar. Sí, sí. Ahí no dijo nada raro. En un arbolito, ¿verdad? Ah, quién sabe en qué van a caer esos huesos dentro de 200 años. Es verdad, es verdad. Listo, entonces, ¿qué vas a cambiar hoy? Mira, tengo problemas con el páncreas. De ahora que me enfermé del COVID, mi azúcar está muy desorbitada. Tengo problemas de la columna vertebral. Mántico, yo escribo. No me da tiempo a escribir. Taquigrafía, ¿verdad? Oiga. La diabetes. La diabetes. ¿Qué más? Pues tengo lo de la espalda, la diabetes, o sea, el problema del páncreas. ¿Dolor de espalda? Sí, aquí en la columna. Muy fuerte. Tiene como 12 años o más. Hace 12 años. Un poquito más. Listo. Fíjate que tengo muchas frustraciones desde muy chica. Esto, hazte de cuenta que para ahorita tenía que ser bien millonaria yo. Pero la verdad, pues en ese tiempo, a los 18 años, pues yo no podía firmar un contrato, ¿verdad? A donde yo, por ejemplo, hablé con un licenciado dueño de una compañía y quiso que le, pues me propuso que yo le abriera campo en todas las tiendas. Ese producto nomás se conocía en un restaurante y lo puse por todas las tiendas y finalmente, pues no, no me pagó, no me pagó. Esto. Eso fue en México. Y fue frustrante. Porque la compañía se hizo su ultra famosa. En fin. La compañía, la compañía. Pero es que usted no tiene nada que ver con la compañía. Sí, ¿cómo no? Porque era la que yo iba a abrir. Iba a abrir. La que yo iba a abrir. No, 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 lo abrí, lo abrí. A ver, ¿y qué abrió? Eh, puse un jamón que se llama Cumbres Mayores en muchísimas tiendas. Tiendas, superamas, gigante, comercial mexicano. Entonces, a ver, yo me voy entendiendo. ¿Usted hizo un jamón? Yo hice un jamón. No, este señor dueño de los jamones me invitó a que yo los metiera en las tiendas. Un dueño de los jamones, espere un momentico. ¿De jamones? Sí. ¿Cómo se llama? Cumbres Mayores. Cumbres Mayores. ¿Cumbres Mayores? ¿El dueño de eso te invitó? Me invitó a que yo, pues, abriera campo en este... Que se viera el jamón por todos lados. Pero, ¿cómo es que dijo el jamón de quién? El del licenciado. Por eso. Es que yo quiero entender y comento, el licenciado se comportó mal con usted. Y usted me está hablando de las tiendas del licenciado, el jamón del licenciado. ¿En qué momento le entra a usted? Bueno, mira, cuando yo lo conocí, su jamón no se conocía más que en un restaurante de España. Españoles. Cuando yo lo conocí, él me dijo, ayúdame a que este producto entre en tiendas. Listo. Ajá. Solo se conocía en un restaurante español. En uno, ajá. O sea, que usted fue la parte publicitaria para meter el jamón. Eso hasta ahí va muy bien. Como la compañía que le hace publicidad a Coca-Cola. Bueno, también en el paladar, porque eso estaba tan salado, que tuve que estarle diciendo, y hasta que llegó al punto de que yo pudiera probarlo y decir, esto está aceptable. Y la presentación, la presentación era una manta que con la grasa se veía, la verdad, nada aceptable. Yo le puse una decoración especial. Eso. O sea, fue una asesora en publicidad y en imagen. Todo, sí. Ajá. Como hay compañías que contratan a Coca-Cola para eso. Sí. Me dijo, te vas a ganar un tanto por ciento de todo lo que se venda, de todo, por ever. Y yo, por últimas, no. No lo hizo. No, él sí le dio un porcentaje. ¿Qué porcentaje le dio? Me parece que era un 10%. ¿Y se lo dio? No. ¿No? En ningún momento de ese tiempo le dio dinero a usted, nada. Sí, sí me pagó. Ah, entonces sí le pagó un porcentaje. El porcentaje, pero iba a ser para siempre, vaya. Ah, no, eso para siempre, ¿quién hace esos negocios? Sí, ¿verdad? ¿Ese negocio no lo hace ni la Coca-Cola? Pues sí, tienes razón. Pero sí. Pero me lo ofreció. Bueno, a lo mejor no entendí bien. Eso es de que las cosas no estén escritas, no se entienden bien a veces. Vea, le voy a mostrar que a veces las cosas no entienden bien. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿El rinoceronte? El rinoceronte, listo, no es. Otra oportunidad. Mira, ¿qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿Se quita uno? Para que haga que las cosas a veces no entienden. Ajá, ajá. ¿Qué animal es? ¿Qué animal será? ¿El toro? ¿El toro? Claro, el toro. El toro tiene dos cuernos y cuando ese animal empieza a correr se quita uno porque si uno no se quita lo mata ese animal como el de Bravo. Se quita hasta el torero no se va a quitar uno. Bueno, supóngase... El que estaba toreando. Claro, se quita. Y aunque no esté toreando. El que está toreando por lo menos sabe cómo quitarse. Uno no, uno tiene que echar a correr. Bueno, supóngase que hoy es Halloween, día de disfraces Halloween. Yo trabajo en el hospital y resolví disfrazarme de sirena. ¿Cómo se imagina usted mi disfraz? Es hermoso. Describa lo, describa lo. Me hace ver muy sexy. Listo, entonces es un disfra muy sexy. Sirena, pues con un extrapless. Extrapless. Exacto. Con un color rosa mexicano. Con un color rosa mexicano, listo. Un amarillo, y luego un plateado, así todo de... Pues usted me acaba de armar un chisme. Si en el hospital se enteran de eso, me expulsan. Y segundo, mis amigos no me vuelven a hablar. Es cierto que yo salí disfrazado de sirena, no lo niego. Pero sirena, ambulancia. Yo salía por la calle gritando... ¡Waah! ¡Waah! Ahora en paso que suena ambulancia. ¡Waah! Estaba disfrazado de sirena de ambulancia. Y usted me puso extrapless, amarillo, con un rosado mexicano. Imagínese, ¿cómo cambió usted las cosas? ¿Se da cuenta que es que uno a veces se interpreta distinto? Fíjate que sí. Sí. ¿Qué opina usted de un hombre casado que está entrando con una mujer casada a las once de la noche a un motel en la Ciudad de México? ¿Ese hombre está haciendo bien o está haciendo mal? Bueno, para nuestro punto de vista, pues está mal porque le está haciendo infiel a su... No, ¿está haciendo bien? Está haciendo bien porque la persona con la que entró es su esposa. Están casados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se da cuenta que es quien las cosas? ¡Uy, déjame despierta! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, sí, 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 ok. Sí, tienes razón. Tienes razón. A veces uno quiere entender una cosa y no es así. Fíjate que sí, sí. Bueno, también tengo problemas, muchos problemas de comprensión. No comprendo bien hay veces y luego estudio y así como estudio se me olvidan las cosas. Y yo ahorita tengo que pasar un examen, estudio, lo grabo y ese es un problema horrible para mí porque como teflón no se me pega nada. Tengo que pasar un examen. ¿Y qué te van a examinar? ¿Perdón? ¿Qué examen es? Pues es para dar beneficios de la parte C a las personas que tienen a Medical, Medicare. ¡Ajá! Son nuevos beneficios, pero pues son exámenes que hacen muchas... Tienes que tener mucho más conocimiento de lo que se requiere por las preguntas que te puedan hacer los clientes. Sí. O sea que tú estás esperando que el gobierno norteamericano te dé beneficios. No, 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 no. Yo me preparo para poder llevar la información a los clientes. Ajá. Listo. ¿Me preparo? Sí, yo soy agente de seguros. Ah, ya, ahora sí. Se da cuenta que a veces las cosas no se entienden. Sí, sí no se entienden, ya. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues mira, eso quisiera tener muy buena memoria. No, muy buena memoria. A los 63 años tampoco exagere. Que a esa edad... Sí, sí, ya esas neuronas suyas tienen 63 años. Bueno, algo pues, algo que se pueda pulir aquí. Sí, y para qué inventaron estos aparatos, y para qué inventaron estos papelitos, no es para tomar notas. Para tomar notas. Pues sí, exacto, aquí lo tengo, fíjate, aquí lo tengo, lo grabé. Para eso lo inventaron. Hasta en las servilletas de los restaurantes tomamos notas, ¿verdad? Por todas partes, por donde usted, mire, mire, servilletas, ¿verdad? Ya, ya, sí. Es que para eso lo inventaron. Exacto. Escríbelo, dice, escríbelo. Claro. O grábalo. Yo lo grabé. Yo grabé mucho. Entonces ahí no hay ningún problema. No tanque. ¿Qué más? Algo que vaya a cambiar para que usted disfrute esos 27 años que le faltan. 27 años. Pues mira, no sé si... Porque yo he visto que mandas espíritus a arreglar lo del cuerpo. Y pues yo, pues, mi espalda, mi páncreas, es todo lo que... Y ahora, pues, tenés un aspecto. Claridad mental, limpiar, que me va a sacar enfermedades. ¿Qué? Ah, mi cabello, fíjate. Mi cabello se está cayendo tanto que apenas ya me queda algo. Pues eso, mi cabello, mi espalda, mi páncreas, este... Ella... ¿Hay tristezas? Fíjate que sí. Y yo estaba bien. Está, pues, fuerte, más o menos. Porque eso es medio chillona. Pero desde que salí del hospital... Y puro llanto por todo. Llanto por esto, llanto por aquello. Ya me hago respiraciones, hago de todo para... Pues, ego, para tranquilizarme. Porque qué se está chillando tanto, ¿no? Si no, ahí tiene toda la razón. Ya. Y este... Trato de ayudarme hasta para arreglar esto del problema de la respiración. Tenemos aquí un perro, un Border Collie, que es muy inquieto y además hay que sacarlo al baño. Tú sabes caminar, correr. Pero cuando estoy en las tiendas, como te digo, siento como... No es claustrofobia, pero sí siento que me agito y que me estoy ahogando. Entonces yo digo, pues, ¿qué? Porque voy a viajar a México y yo quiero ir, subir al avión tranquila, sin estar con sustos, ¿verdad? Y yo quiero estar bien de mis pulmones, de mi respiración, ¿no? Porque este... Ya. Ya es que tú sabes que el subconsciente es el que te maneja todo, ¿no? Así es. El subconsciente te arrastra como carreta por donde sea y eso no quiero. Yo quiero estar bien. Hay corajes. Corajes, corajes. Pues, fíjate que... Pues, corajes... Solo por frustraciones, porque... Pues, porque... De los negocios, ya que tenía yo una cartera grande de loan officers, se cae el mercado. Se cae el mercado, ¿no? Y son frustraciones grandes, que como cualquiera, mucha gente ha llegado hasta a suicidarse, ¿no? Pero son tantas que de repente digo, ya, al caramba es todo, me quedo casi con bombo mía. No te mueves, no apresarles, pero como que ya te va... No te importa ya tanto y si quisiera que me importara, porque yo pienso que nací para hacer algo, pero con tanta carga emocional, pues, ya ni me quiero ni mover, ¿sí? Hay Netflix, a ver qué más veo, no me importa, ¿me entiendes? Y pues yo no, 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 no quiero estar así. Sí, estamos de acuerdo. Los dos nietos quieren a esa abuela que los lleve al parque, que les dé helado, que los empuje en el columpio. Para ellos, claro, no nomás estar ahí cansada o enferma o deprimida. Eso no está bien. Eso no está bien. Y esa abuela que no la logró vencer ni el COVID. Ni el COVID pudo con ella. Fíjate que sí, veía yo escenas ahí en el hospital cuando estaba ahí, veía yo escenas donde me decían cómo iba a ser mi muerte, espíritus o qué sé yo, y yo les decía, no, 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 déjenme en paz, eso no es para mí, déjenme, déjenme, déjenme. Por última, le dije a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo ya no, llévame si quieres, ya. Yo ya, gracias por todo, y lleva. Pero, y si me quieres dejar, pues, también te lo voy a agradecer mucho, porque sí quiero ver a mi hermana, a mis nietos, a vivir, seguir viviendo la vida aquí. Porque es divertida, hasta donde yo vi, sí es divertida la vida, pero a veces necesito no estar en shock. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que me haya querido? Una abuela, un abuelo. Mi abuelita, una abuelita. ¿Cómo llama? Ah, ¿cómo se llama? Margarita. Ah, y se le olvidó cómo llamaba la abuelita. No, es que fíjate que cuando se murió, supimos que se llamaba Carmen. Ah, no, pero como la llamaran ustedes, Margarita. Siempre le decían Margarita. Pero esa Margarita está bien. Ajá. Mi papá acaba de fallecer hace, el día 17, 18, el 20. Listo. Margarita era la mamá de quién? De mi papá. No, no, no. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Ajá. Voy a hacer una pausa en la película. ok listo entonces voy a poner a grabar otra vez ok gira un poquitín el teléfono o la cámara para eso así ya, ahí está bien era que te estaba cortando la cabeza bueno entonces vamos a empezar cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida niña o grande triste o con miedo la abuelita margarita o tu papá uno dos recuérdalo tres si era de día o de noche si era de día o de noche con quien estabas con mi mamá estoy con mi mamá estoy con mi mamá yo estoy en un columpio y columpio de esos que nomás tiene una cuerda ajá y estás contenta si mi mamá está contenta si pero disfruta el columpio mientras tu mamá cocina y yo voy a aprovechar que tu mamá está cocinando para hacerle dos preguntas que acostumbro Eva tu niña es linda o es fea y es inteligente o es tonta ¿cómo te parece tu hija Eva? la tosa es la tosa ¿por qué? porque le gusta jugar porque le gusta reír porque le gusta hacer bromas que bueno que tienes una hija así Eva ¿cuántos tienen hijos que los tienen que empujar para que se muevan? a tu hija por lo menos hay que frenarla oye Eva ¿pero es bonita? ¿o es fea? porque hay la tosa feas ¿la tuya cómo es? muy bonita ¿y se lo has dicho? dígaselo sí oye ¿y esa la tosita es inteligente o es medio tonta? a veces inteligente y a veces muy tonta ¿no será que se hace la tonta Eva precisamente por lo inteligente que es? ¿y se hace la tonta a ver qué consigue? sí al fin y al cabo al fin y al cabo tú lo hiciste Eva ¿te sientes orgullosa qué consigue la tonta a tu hija? mucho dígaselo ¿qué más cualidades tiene tu hija? además de ser muy linda y muy inteligente le gusta cantar igual que a mí ¿y qué le gusta cantar? contame Eva ¿canta rancheras? no ¿qué le gusta cantar? contame ella canta no sé qué canta canta decile que nos cante alguna cosa Eva a ti te hace caso dile cualquier cosa Eva Jolly ¿cantas algo para la mamá? sí ándale en el nombre del cielo os pido Eva esa canción que canto tú dices está muy cortita o sea que tu hija se sabe otra más larga y esas canciones que las cantan en la iglesia Eva Eva tú conoces a tu hija en todas las células tú la armaste tú la hiciste continuar viviendo a través de ese cuerpo lindo de tu hija en los genes ¿qué consejo le das hoy a tu hija? que cuida a sus hermanos que cuida a los hermanos sí y hablando de hermanos Eva ¿cómo te parecen tus tus bisnietos? que están hermosos dile eso a tu hija para que ella saque pecho que se siente orgullosa ahora ahora Eva yo voy a leer lo que escribí con tu hija a ver en qué le puedes ayudar tu hija quiere mejorar la respiración ya tú sabes qué pasó con tu hija no la logró vencer a esa latosa ni el COVID imagínate ni el COVID que acabó con tantos mexicanos pudo con tu hija o sea que eso de ser latosa le funcionó pero ella quiere mejorar porque todavía se están recuperando sus pulmones la pregunta Eva es ¿le puedes acelerar ya la recuperación? ya el universo decretó la recuperación ya está demostrado que ni el COVID la pudo tumbar ahora es cuestión de aplicarle el bálsamo mágico sanador pulmonar para que mejore la respiración ¿le haces ese regalo a tu hija? sí vale pues mientras yo tomo café embalsamele bien esos pulmones a tu hija que queden más embalsamados que el pulmón de faraón egipcio abre lo que haya que tengas que abrir retira lo que haya que retirar armoniza las energías que haya que armonizar limpia lo que haya que limpiar que esos pulmones de tu hija queden como nuevos bueno tampoco como nuevos pero que le funcionen bien los 27 años que le faltan limpia todo lo que haya que limpiar Eva une lo que haya que unir al final que usted hizo esos pulmones si usted los armó de cero célula por célula usted sabe cómo ajustárselos para que ella vuelva a respirar otra vez bien abre lo que haya que abrir pone lo que haya que unir como está quedando muy bien es que eso es lo que necesitábamos Eva para que tu hija disfrute esos nietos esos bisnietos tuyos eso amplíale la capacidad pulmonar despega lo que se haya pegado con el COVID vuélvelo a separar lo que se es cuando Eva porque te tengo más trabajo si estabas pensando que es el único punto Eva, bate esa nube porque te tengo más eso destapa todo lo que hay que destapar afloja lo que haya que aflojar une lo que haya que unir y 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 no pues ahora la cantidad de aire que está entrando estancando mejor que como estaban antes listo bueno Eva vamos para el punto siguiente hay que hacer lo mismo en el páncreas tu hija quiere tener ese páncreas super bueno no como nuevo pero si super bueno entonces Eva hace lo mismo al páncreas afloja lo que haya que aflojar retira lo que haya que retirar limpia lo que haya que limpiar que ese páncreas quede de lujo de lo mejor me dices cuando porque te tengo más trabajo que ese páncreas quede produciendo insulina normal como debe ser al final cabo Eva ese páncreas tú lo hiciste listo Eva punto siguiente tu hija linda inteligente tenía un dolorcito en la columna examinar ese esqueleto completo a tu a tu niña linda que ese esqueleto le quede mejor que la catrina mexicana acomode esos huesos como debe ser retira lo que haya que retirar afloja lo que haya que aflojar para al fin y al cabo es un esqueleto huesos aplícale el bálsamo mágico sanador en esa espalda en la zona lumbar en las caderas que quede bien embalsamada porque a lo mejor mañana como tu hija está joven todavía bonita decide conseguirse un príncipe azul entonces ella necesita estar muy bien por si ese príncipe llega que ese esqueleto quede como nuevo mejor que el de la catrina que dentro de 27 años cuando llegues al panteón digan wow hacía tiempos no venía un esqueleto tan en buenas condiciones listo Eva bueno punto siguiente tu hija decía que tenía frustraciones ¿para qué le vamos a dejar eso? si tú sabes que eso no le ayudaría para nada en disfrutar los 27 años que le faltan ayúdale a cerrar esos ciclos que tome eso como el costo de la experiencia el costo de haber vivido ese fue el precio ese fue el precio por llegar ahora saludable tan saludable que ni el COVID la pudo tumbar bonita joven con nietos ese fue el precio ese fue el precio listo Eva punto siguiente tu niña linda tiene que pasar un examen tiene o no ella lo quiere pasar porque a ella tampoco la están obligando ni la van a ahorcar si no lo pasa ni la van a quemar viva ni la van a fusilar ni la van a ahorcar nada de eso ella quiere pasar el examen ¿qué consejo le das? que se enfoque y es que tu hija linda no se enfoca se dedica a muchas cosas al mismo tiempo que Eva sí ah no no ahí sí estoy de acuerdo contigo que se enfoque no es que el que mucho abarca poco aprieta bueno punto siguiente este tiene que ver eso un poquito con la vanidad de tu hija linda pero al fin y al cabo es linda y es inteligente el cabello ¿qué le aconsejas? que no se estrese ah entonces retirar el estrés ¿qué problema hay que le retires eso? ¿y qué estresaba a tu hija linda? es muy nerviosa ah entonces quita los nervios ¿qué problema hay? usted la hizo ¿y qué ponía nerviosa a tu hija linda? todo se pone entonces ¿qué hacemos? ¿le quitas todo o le quitas los nervios? los nervios no los nervios déjale todo pero quita los nervios y donde estaban los nervios colocale seguridad colocale confianza colocale positivismo colocale alegría colocale cosas bonitas que a tu hija le gusten y vuélvele a colocar el cabello tu hija linda tenía alguna que otra tristeza ¿se las retiras todas o le das alguna de recuerdo? no que se vean sus tristezas listo que se vayan entonces retirar eso y donde estaban las tristezas le colocas alegrías muchas alegrías muchas alegrías que sea la más alegre de todo México bueno Eva para que terminamos hazle una última revisión introspectiva a tu hija linda inteligente a ver si encuentras algo más para retirar gracias a tu hija linda tu hija quiere salvar a enrique está ahí contigo búscalo yo le saluda a tu papá hola papito papito un papi y ya estás bien a dónde estás ya estás bien descansando tranquilo estás quiero saber cómo estás quiero saber si ya estás bien pero espera espera que te conteste no le has dado tiempo ni de contestar y lo que tu papá está diciendo repítelo para que quede en la grabación no lo oigo es que no lo vas a escuchar en los oídos lo escuchas en el alma porque él es espíritu está feliz estoy feliz enrique aprovechando esta comunicación dime cómo te parece tu hija fea y tonta ella es muy bonita dígaselo ella es muy bonita oye enrique le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso se lo envías anda abraza a tu hija linda aprovechando esta comunicación enrique que le quiere decir hoy a tus dos hijas porque hay otra hija en este momento contigo está ahí está ahí con Yoli está Tere qué le quiere mandar decir que las quiero mucho que las quiero mucho y que las bendigo y tú Eva qué le quiere decir a Tere que la quiero mucho a mi niña quiero mucho a mis niñas a mis hijos los quiero mucho y les bendigo a su camino muy bien bueno Eva tu hija linda ya está preparada para regresar o le falta algo y está lista para regresar entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva sí o yes sí entonces procede a despertar a tu hija linda como la más contenta de todas las felices hola hola hola, hola hola, hola observa si tiene algún dolor mueve ese esqueleto este esqueleto muévalo bien a todos los lados estoy bien estoy bien bueno a ver qué más a ver qué más le digo tome aire a ver cómo lo siente me siento bien bueno y usted sí dio las gracias por eso no dio las gracias muchas gracias muchas gracias ¿a quién? ¿acaso fui yo? ¿usted sí dio las gracias a su mamá? a mi mamita sí sí, sí, y las despedí a mi mamá y a mi papá las despedí, le di las gracias por estar mejorando bueno, y a tus fans, a tus admiradores, ¿qué les quieres mandar decir? ¿cuáles fans? ¿cómo que cuáles fans? los que te estamos mirando oh, pues que es una experiencia muy bonita se siente bonito sentir la caricia de mi madre, de mi padre ¿verdad? y este, y sobre todo que que me vengan a dar una ayudadota porque pues se necesita se necesita la ayuda ¿verdad? los seres que más te aman muy bien ahora siente toda esa columna siente todo ese esqueleto de Catrina que tienes ¿sabes qué tal? pues bien ya muy bien me siento muy bien bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que se sienten muy bien ¿permites compartir esta experiencia con otras Catrinas? sí bueno entonces nos despedimos muchas gracias bueno gracias hasta luego ah, no te vayas mi hermana está aquí Teren y ella también va a querer su sesión ah, bueno, enseguida sí bueno, entonces nos vamos a tomar un café y empezamos en 15 minutos excelente bueno, entonces 15 minutos vaya a tomar café y empezamos ok perfecto bueno gracias hasta ahora bye 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 y ¡Suscríbete al canal!